Quiero saludar a todas y a todos. El balance fue muy positivo en el tema de la consecución de los derechos, deberes y dignidades de las mujeres. En el tema de la eliminación de toda forma de violencia, el exceso a la justicia, la participación, el derecho al trabajo, a un trabajo digno, el tema de conocer la realidad, la situación que acontece en el campo colombiano, los resultados tan importantes que se dieron en la creación de la Dirección Nacional de la Mujer Rural, el nombramiento de una representante en ese cargo para poder empoderar, para poder capacitar y formar a las mujeres rurales, donde está la pobreza más grande de la mujer, el empoderamiento en el tema, por ejemplo, a través del Ministerio de Trabajo, de las políticas que tiene el Ministerio de Trabajo en el tema de la realización de la mujer dentro de las circunstancias laborales. Se logró también establecer vínculos internacionales con, por ejemplo, a las participantes diputadas o senadoras de Canadá, de Turquía, todas ellas compartiendo cuáles han sido sus avances en el tema de los derechos de las mujeres. Hemos logrado mucho, hemos avanzado, vamos a tener esa cooperación, la página web, el internet, todo lo que se hizo para poder tener acceso, para que las mujeres de todo el país puedan opinar sobre los proyectos de ley.